Y nos vamos para Bogotá porque nuestro productor Andrés de Aza habló con Lufo, un artista colombiano que por esos días está en el lanzamiento con su primer sencillo Rompiendo Paredes. Adelante Andrés. Explorando los diversos sonidos del rock alternativo e influenciado por bandas clásicas como los Beatles y Nirvana, Lufo estrena Rompiendo Paredes, su primer sencillo como solista. El artista colombiano nos habló de los orígenes de su canción. Rompiendo Paredes es un sencillo que resume la vida de mi carrera. Inicio como solista con este sencillo. Me fui para Miami en junio de 2014 con la mente abierta a ver qué pasaba. Tenía un grupo en esa época entonces me conocí a mi productor Martin Chan de Afónico Music y empezamos a trabajar en muchos temas. Y finalmente llegó esta canción Rompiendo Paredes como una inspiración del cielo. Y justamente iba en el avión en ese momento y la escribí en una bolsita de servilleta. Y es hablar de la esperanza más que todo, de las personas que piensan que han perdido todo en la vida, que ya no hay razón para luchar. Precisamente levantarse, sacudirse, volver a enfrentar y lograr los sueños sabiendo que la confianza y el poder de realizar las cosas está dentro de uno mismo. Lufo cantó en inglés por varios años, pero ahora rompe ese esquema para imponer Rompiendo Paredes. El inglés inició como algo de una situación, pues vivía en Estados Unidos en la época de la adolescencia. Entonces fue algo natural que surgió. Y pues el género del rock y toda esta época de los 90 en Estados Unidos. Entonces fue la cuna donde salió mi guitarra, todo el arte. Después ya regresé a Colombia y se dio la necesidad de abordar el público latino. Sin embargo, seguí cantando un tiempo en inglés en Cali mismo. Tuvo alguna acogida, pero ya ahora como solista, lujo, quiero hablarle a toda Latinoamérica. Vivir en Estados Unidos y volver a Colombia ayudó a este artista a cambiar su perspectiva musical. Tú tienes una percepción de lo que es el mundo. Y cuando llegas a artistas de este calibre, se te cae el techo de la casita donde estabas. Y abordas el mundo de una perspectiva innovadora, revolucionaria. Rompes paradigmas y paredes. El videoclip de Rompiendo Paredes fue dirigido por Mircho, reconocida artista visual que nos presenta una inusual y fría Miami en viernes. El videoclip es un trabajo de arte visual específico. La directora es también una artista de Miami, de la escena de Miami. Mircho se llama ella. Y trabaja mucho, es muy conocida por la escena de Wynwood y toda la parte del Design District. Y ella hace mucho video, arte, mucho, mucho. Entonces yo le di rienda suelta para que escuchara el tema. Y salió como resultado de ese video muy surrealista. Con un personaje inclusive fantástico que es Pulpuricio. Y ya contándoles más a fondo sobre eso, él representa el ego. El ego que está dentro de cada uno y que nosotros precisamente, en vez de hacer en la guerra, nos volvemos como un papá de él, como un niño lo cuidamos y cambia todo. Y así es el video. Pasa de ser algo como una batalla de ajedrez, pasa de ser una diversión, una plenitud. Lufo nos habló de sus planes para este 2016. Viene posicionar la marca Lufo con Rompiendo Paredes, el primer sencillo, full en territorio nacional. Extendernos para Perú, Chile, para estar llegando a territorio norteamericano en octubre, más o menos. Muchas gracias Andrés. Y con Lufo me despido, pero solamente por hoy. Acuérdense que tenemos una cita todos los días. Y la siguiente es mañana a las 5 p.m. Hora este, 4 p.m. Hora Colombia. Chao, chao. A continuación, en nuestra tele, Trendeando.